Tu vereda me sentía a pensar En cómo te lo iba a decir En cómo te lo iba a decir Para que sonara un poco original En cómo te lo iba a decir En cómo te lo iba a decir Mientras que te arreglabas pa' salir Yo pensaba en cómo te lo iba a decir En tu vereda me sentía a fumar Unos dos o tres o más Unos dos o tres o más Mientras en la ventana está tu papá Yo no sé lo que pensará Yo no sé lo que pensará Mucha que cuesta declararse enamorado Mucha que cuesta declararse Te voy a sacar a dar una puerta al infinito Y ahí te voy a decir Ahí te voy a decir Ahí te voy a decir Te voy a romper la boca con un beso Y después voy a preguntar si querí Después voy a preguntar si querí Después voy a preguntar si querí Estar conmigo 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 Estar conmigo